El increíble circo digital ha hecho estallar todo el internet, pero ¿notaron todas las diferencias en sus diferentes versiones? Cada versión entrega elementos únicos a la historia, bromas que tal vez en otros países no significan lo mismo. Pero no se preocupen, en este video veremos todas las referencias y diferencias en cada versión. Y comencemos con una de las partes más divertidas de la animación, y me refiero a la canción del inicio. En las 8 versiones, esta canción es interpretada por una chica, pero en la versión alemana, la voz se destaca aún más, porque esta voz la hace un hombre adulto. Suena bastante raro, porque la mayoría espera que la cante una chica, solo escuchen por ustedes mismos. Unos momentos después ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y si me preguntan, yo no soy muy fanático de la versión alemana. La verdad me gusta más la versión en español. Ahora, pasemos a hablar de la versión ucraniana. En esta versión se aplican demasiados efectos a la voz de Bobo, lo que hace que suene bastante raro. No estoy seguro de que puedan oírlo, pero la verdad es que lo encuentro muy notable. Parece todo un robot roto. Otro detalle bastante interesante se relaciona con las malas palabras. Podríamos pensar que todas estas palabras estarían completamente censuradas, pero esto no es así en la versión rusa, pues es ahí donde podemos escuchar la mayoría de las palabras mucho más claramente. Algunas casi no están silenciadas, así que incluso un niño podría entenderlas fácilmente. Pero las versiones en ucraniano y alemán hicieron un mejor trabajo con esto, y ellos sí silenciaron más estas malas palabras. Pero en la versión alemana, los personajes suelen utilizar un lenguaje más duro en los diálogos, y pareciera que se insultan entre sí mismos con más frecuencia que en otras versiones. Pero lo que sí hace la versión alemana es hacer referencias hacia la cultura alemana. Como por ejemplo, en esta escena cuando Pony hace una broma sobre el maestro limpio. Y luego en otra escena Jax se refiere a Kinger como E1, y para quienes no lo sepan, esto se refiere a un lugar específico en el tablero de ajedrez, justo en donde se pone la pieza del rey. Incluso también hay una escena en la que el rey dice que Jax es una copia barata de Bugs Bunny. Vaya amigos, con esto nos damos cuenta que la versión alemana fue la que tuvo muchas más referencias. Pero ahora hablemos del nombre del personaje principal. En otras versiones, su nombre es Pony. Sin embargo, en la versión rusa, la palabra Pony significa recordar. Pony. Así que cuando las personas se refieren a Pony, en la adaptación rusa básicamente dicen recordar todo el tiempo. Y existe una diferencia bastante extraña, de la cual no estoy muy seguro por qué se encuentra en esta escena. La verdad, no sé si este sea un chiste para adultos en la versión en inglés, pero de lo que sí estoy seguro es que sí hay un chiste para adultos en la versión ucraniana. Es un poco difícil de explicar, debido a las dificultades de traducción, pero en esta adaptación dice algo así como... El pequeño agujero de Zubo. Encontramos el agujero de Zubo. ¡Jax! ¡Muy se ha hecho un chiste Zubo! ¡Shit! Tal vez eso no signifique mucho para nosotros, pero para un ucraniano esto suena como una broma sobre los genitales femeninos. Así que no existe esta broma en las versiones alemana y rusa, por lo que podía ser una broma especial de la traducción ucraniana. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que también sea una broma para la versión en inglés? ¡Jax! ¡Hemos encontrado el chiste Zubo. Ahora hablemos de un detalle bastante curioso. Dentro del programa nos presentan a varios personajes. Dentro de ellos tenemos al simpático Zubo, pero estoy seguro que no se habían dado cuenta de algo, pues en la mayoría de las versiones es una mujer quien se encarga de hacer la voz de Zubo. Ah, yo... ¿De qué estás hablando? Pero en la versión en inglés se refieren al personaje como él, haciendo que nuestros cerebros se confundan. Y ahora no sepamos si el personaje se trata de un género femenino o masculino. Bueno, pues de hecho, ni tiene forma. Y si buscamos acerca de la biografía de Zubo, encontraremos que el género de Zubo es totalmente desconocido. Así que Zubo puede ser lo que quieras ser. O probablemente sea un personaje LGBT, pero no en todas las versiones, pues en la adaptación rusa, Zubo es retratado como un personaje femenino. Los personajes se refieren a Zubo con pronombres y palabras que indican que es una niña. Y es posible que esta elección se haya hecho para evitar confusiones, especialmente considerando que en Rusia no son tan aceptados los temas LGBT. Y resultaría bastante confuso para las personas de este país. Posiblemente no entenderían por qué ella tiene una voz de niña y se refieren al personaje como él. Y en las versiones en alemán y español adoptaron un enfoque diferente y simplemente omitieron el uso de pronombres específicos para referirse a Zubo. Ah, estará bien. Hay una referencia dentro de todo el show con el personaje de Rágata. Y estoy seguro que te recuerda mucho a cierta muñeca bastante espeluznante. Es que si las comparamos, hasta el cabello la tiene del mismo color y de la misma forma. ¿Se habían dado cuenta de esto? Y probablemente la siguiente referencia es una de las más voladas que quisieron incluir en este show. Y se trata de la última cena. Y sí amigos, me refiero a esa última cena. Solo vean el gran parecido. Simplemente una obra de arte. Y ya que estamos hablando de obras de arte, una referencia que de seguro muchos se perdieron es cuando Pony se queda atrapada en el vacío. Pues es una referencia a la película de una odisea en el espacio. Y estas fueron algunas de las diferencias que encontré entre todas estas versiones. Dejen en los comentarios si ustedes se dieron cuenta de otras más.